el ministerio de educación informó la licitación de compra de arreglos de orquídeas naturales por 692 mil 828 pesos para ambientar las oficinas de la sede central de esa institución la convocatoria fue publicada en la sección de compras menores del portal del ministerio de educación el pasado 5 de octubre en un documento que contiene además el certificado de apropiación presupuestaria la solicitud de compra y las especificaciones técnicas la institución está solicitando la compra de 123 orquídeas agrupadas en 41 arreglos de tres orquídeas cada uno a un precio de 12 mil 154 pesos por arreglo además la solicitud de compra contempla la adquisición de 35 orquídeas en cinco arreglos de siete flores cada uno a un costo de 18 mil 290 pesos cada una sólo para la compra de las plantas naturales el ministerio de educación destinaría 589 mil 764 pesos mientras que la licitación incluye la compra de 17 bases cilíndricas de cristal para arreglos florales a 4 mil 130 pesos cada uno una base cilíndrica de cristal valorada en 5 mil 121 pesos con cinco centavos y además cinco bases cuadradas de cristal a 5 mil 546 pesos la adquisición de los floreros totaliza 103 mil 64 pesos las ofertas económicas serán recibidas en sobres sellados hasta el 7 de este mes de octubre es decir hasta hoy en la sede del ministerio ubicada en la avenida máximo gómez en santo domingo manténgase informado suscríbase a nuestro canal youtube fuente libre 1 1 2 2 2 1 2